Ya que, pues, obviamente no estamos de acuerdo en que se presente esa iniciativa aquí en el Estado de Puebla, ya que gracias a la gallística y a la tabromaquia, pues hay miles y miles de fuentes de empleo aquí en Puebla. Y, más que nada, es evidente que la diputada, pues, desconoce, desconoce totalmente lo que representan nuestras tradiciones. Y, más que nada, aparte, perdón, era senador, cuando lo fuimos a ver, desconocía totalmente del tema. En cuanto le comentamos qué representaba la gallística, pues, cambió de opinión. Pero a partir, a partir de hace 13 años, empezaron los eventos en contra de nosotros de una forma muy, muy fuerte. Es para poder convocar, ¿sí?, abiertamente a una marcha pacífica y respetuosa que se va a llevar a cabo el día martes 19 de julio, 9 de la mañana en el sol, en lo de nuestra capital, en donde marcharemos hacia Casa Puebla para poder presentar nosotros, como defensores de la gallicultura, una propuesta de iniciativa para que nuestras peleas en el Estado de Puebla y en el país no sean prohibidas, como lo ha manifestado la diputada Lupita Leal, a través de una iniciativa que ella ingresó en el Estado.